Les vamos a poner una rolita, ya viene una salsita, para que nos degusten y nos demuestren cómo se baila en Teoloyucan los mejores bailadores. Quiero saludar a mis amigos de Discos Tikai, nuestra camarógrafa, te habíamos dejado de ver durante qué tiempo, pero esa noche nos volvemos a encontrar. Vamos a empezar con el primer tema de la noche, que nadie se quede parado. Este tema se lo voy a dedicar a todas las mujeres de Oquitos Mentirosos. Vamos a bailar la música de César Juárez, corre la música. Vamos a la cumbia. Y seguimos con la banda de Anales. Hoy no se acompaña, gracias. El sabor de la cumbia. El sabor de la cumbia. ¡Guapo, rico! Toda la gente de Huehuendoca. Hoy con el sonido fantasma. Pero tu mentira es la noche. El sonido afrozo, gracias. Y compañero. Ojo y compañero. Ojo y todo su estado técnico. Tu mirada quema. Llegó la princesa Sharon. Te mienten tus ojitos Mira, mira, tan bonitos Y mi corazón Así se baila, así se goza Uy, con César Juárez Mira, mira, tan bonitos Y mi corazón Esta noche en la organización de Rari Y mi corazón ¡Furo pan, Roshma! ¡Berbarra! ¡Báilelo! ¡Dromoncitocito! ¡Ese club de baile que baile! ¡Pandamazo para ellos! ¡Todas sus chicas lindas! ¿Cómo se llama? ¡Ojitos mentirosos! ¡No me mire! ¡Puerto Rico! ¡Y el famoso ojito! ¡Me enloquece! ¡Que baile el nuevo Puerto Rico! ¡Puerto Rico! ¡Se parece! ¡Echale el sabor! ¡Al rabia! ¡Echale el sabor! ¡La imparable es César! ¡Omar! Miente, miente tus ojitos Mira, mira, tan bonitos Y mi corazón Un tema del ayer Con el sonido del presente Miente, miente tus ojitos Mira, mira, tan bonitos El famoso techis Y mi corazón La de la Habana de Nexlalta Gracias Y mi corazón Se hace pedacito Y mi corazón Otro cachito, licenciado Otro cachito, licenciado Bueno, 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 bueno Estamos entrando en calor Los saludos, licenciado Liscos Indicae Donde nacen los éxitos